Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, que nos ven, nos escuchan, nos sintonizan a través de este medio, como es el Facebook Live. Queremos decirles gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana, y hoy continuamos con un libro maravilloso, un libro no muy comprendido, algunos lo quieren alegorizar mucho, y es el libro de cantar de los cantares. Pero si vamos realmente a mirarlo, es un libro hermosísimo, y un libro precioso que ahora mismo vamos a irlo estudiando, y vamos a ir desarrollando algunos aspectos muy importantes acerca de este hermoso libro. Quiero saludar a todos y cada uno de mis hermanos que se conectan, y quiero decirles hoy al Espíritu Santo, que nos hable y nos ministre a través de su santa y hermosa palabra. Vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo hoy que nos hable. Espíritu Santo precioso de Dios, muchas gracias por estar aquí. Gracias porque tomas mi vida y la usas para la gloria y la honra de Jesús de Nazaret. Que lo que hoy voy a predicar, que lo que hoy voy a enseñar, que esta palabra que voy a dar hoy, no sea con mi conocimiento, mi sabiduría humana, ni mi destreza, sino con ese respaldo tuyo maravilloso. Úsame para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Y quiero llevar hoy un mensaje de unción y de presencia tuya a las vidas de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les continúe bendiciendo. Saludamos a mi hermano Juan Carlos Delgado Grijalva. Qué rico verlo. También a Mari Eugenia Gómez Oquendo. También quiero saludarla hoy en esta preciosa y hermosa mañana, allá en el Distrito Federal, en el DF. Saludamos a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta mañana. Hay una canción muy preciosa. Felipe Román Ordóñez. También lo saludamos a Filipito. Allá en la vereda de Villa Carmelo. En su finca. Qué bendición. He tenido la bendición de estar allá en esa finca. Y es muy, muy hermosa. La campiña. Así se llama. La campiña. Hay una canción, como les decía, escrita y la canta, la interpreta Paola Marino, la hija de Stanislao Marino. Y se llama Sigue Adelante. Hoy quiero compartírselas. Porque es una canción hermosa que nos enseña a nosotros como cristianos a seguir adelante. Seguir adelante. Olvide el que dirá. Amén. Solamente Dios tiene misericordia. Más volumen de Cristo, hermano. Más Cristo. Amén. Sigue adelante. Sigue. Sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirás. Pues los demás no te van a ayudar. Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento. Pero es raro el momento que encuentras a alguien que te da consuelo. Es más fácil hallar el desaliento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue. 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 Que no te importe nada. Olvida el que dirán. Pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante. Sigue. 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 Olvida el que dirán. Pues los demás no te van a ayudar. Sigue. Aleluya. No tienes la toalla. Sigue adelante. Sigue adelante. Porque la victoria está en ti. Por medio de Jesucristo. Aquel que en el cielo cruz del salvario. Tu puedes y Señor. Tu puedes y Señor. Jesús ganó para ti y para mi la salvación. Jesucristo. Aleluya. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue. 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 Que no te importe nada. Olvida el que dirán. Pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante. Sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán. Pues los demás no te van a ayudar. El sentarse en la silla criticando todo. Es fácil de hacerlo. Y por eso es que hay muchos que hablan bonito. Pero nunca hacen nada. Es más fácil hallar el pensamiento y tristeza en la boca del hombre. Porque hay hombres que cuyas palabras son. Como golpes de espada. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue. Que no te importe nada. Olvida el que dirán. Pues los demás no te van a ayudar. Cántalo conmigo todos. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue. Amén. Que no te importe nada. Olvida el que dirán. Pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante. Sigue adelante. Que no te importe nada. Sigue adelante. Olvida el que dirán. Pues los demás no te van a ayudar. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue adelante. Que no te importe nada. Sigue adelante. Sigue adelante. Sigue. Hoy Dios te está diciendo. Sigue adelante. Persever hasta el fin. Porque los que perseveren hasta el fin. Estos serán salvos. Mateo 24. Recuerda esas palabras que dijo Jesús. Sigue adelante. Hoy vamos a ver un libro hermoso. Maravilloso. Realmente es un poema de amor. Para aquellos que están enamorados. De su esposa. De su esposo. Déjame decirle. Este es un poema de amor. Y se llama el libro de cantar. De los cantares. Y hoy vamos a estudiar. No es muy. Algunos. No lo entienden. Lo critican. Una vez. Estaba escuchando una conferencia. En la iglesia. Fue la pastora Neila Serrano de Barragal. Los que son de Cristo vive. Y estuvieron en esa conferencia. Se acuerda. Y la doctora Neila Serrano. Una médica. Bióloga. Teóloga. Con especialización en genética. En la Universidad de Harvard. Hace parte de la comunidad científica. Colombiana. Nominada a los. Al. Estuvo nominada. A un premio de estos. De la academia. Para los científicos. Y decía ella. Este libro. Es un libro maravilloso. Pero es un libro. Que nos habla. De una relación. De dos. De una pareja. Es una relación sexual. Es una relación bonita. Lo que pasa. Es que el enemigo. Ha querido poner. Tabú. En la relación sexual. Y que no se hable. De sexo. Pero la Biblia. Habla de sexo. En cantar de los cantares. Y simplemente. Lo que está aquí. La Biblia. Hablándonos. A nosotros. A través del libro. De cantar de los cantares. Esa relación. De pareja. Acuérdese. Que Dios. Bendice. Una relación. En pareja. Está establecido. Que el hombre. Deja. Deja. A su padre. Y a su madre. Se una. Con su mujer. Y sean. Una sola carne. Ya no son dos. Son uno. Y lo que Dios. Unió. No lo separe. El hombre. Dice la palabra. De Dios. Pero una de las cosas. Que Dios quiere. Que la pareja. Disfrute. Es de una relación. Sexual. Y eso. Lo que vamos a hablar. Del libro. Cantar de los cantares. Saludamos a la hermana. Lilian Carrasquilla. Dice. Muy buenos días. Pastor Alberto. Bendiciones para usted. Y para todos. Eh. Saludamos a Andrés Tobar. El pastor Andrés Tobar. También saludamos a mi prima. Miriam Estela Rojas. A Francisco Bernal. Dice. Bendiciones para todos. Mi hermano Francisco. Desde la ciudad de Bogotá. Maribel Archicanoi. Edi Almeida. Diana Vázquez. Mi prima. William. Eh. Juan Carlos Delgado Grijalva. Leonida Romero Morena. Que nos ve. O nos sintoniza. Desde. Eh. Desde los llanos orientales. Desde el hermoso departamento del Meta. María Eugenia Gómez. Que nos ve desde el Distrito Federal. Desde el DF. En. México. Qué bendición. Entonces. Vamos a iniciar hoy. Hablando de este maravilloso libro. Sin más preámbulos. Iniciemos. Hablando de este libro. Que se llama. Cantar de los. Cantales. Edith Solano. También. La saludamos. A mi hermana Edith. Estudiante mía. De seminario bíblico. Que Dios le continúe. Bendiciendo a mi hermana Edith. Entonces. Cantar de los cantales. Hemos visto. Entonces. Los libros de la Biblia. Y estamos viendo. Los libros poéticos. Joc. Salmos. Proverbios. Eclesiastes. Y hoy nos corresponde. Cantar de los cantales. Y terminamos. Este. Segmento. Decíamos. Que el Antiguo Testamento. Se divide. En cinco libros. El Pentateuco. Doce libros. Que son de carácter histórico. Cinco libros. Que son poéticos. Y terminamos. Con cantar de los cantales. Profetas mayores. Que son cinco. Profetas menores. Que son doce. Si es la voluntad del Señor. Pasado mañana. Ya estamos iniciando. Los profetas mayores. Estamos iniciando. Con el libro. De Isaías. Prepárate. Porque ya vamos a empezar. A estudiar Isaías. Ahora. Decíamos. Que los libros poéticos. Son cinco. Vimos. Salmos. Proverbios. Eclesiastes. Y cantar de los cantales. Hawk. Es un libro maravilloso. Que nos enseña. Como un ser. Por qué. Una persona buena. Le pasan cosas malas. Por qué. Una persona justa. Una persona que vive. En justicia. En santidad. Tiene momentos difíciles. Y pasa por pruebas. Ese es el libro de Hawk. Porque los justos. Son probados. Pero también Jesús mismo lo dijo. En el mundo tendréis aflicción. Confiar. Yo he vencido. Al mundo. El libro de los salmos. Son cánticos. Odas. Cantos. Una forma maravillosa. De decirle a Dios. Te amo. Te quiero servir. Y todo. Entonces vimos el libro de los salmos. Los proverbios. Son. Dichos. Sabios. Que nos ayudan a vivir mejor la vida. Y a comportarnos. Y todo. Eclesiastes. Es un libro que nos muestra. Que sin Dios. Y que sin Jesucristo en el corazón. Tú puedes tener todo el dinero que quieras. Y puedes tener. Disfrutar de todos los placeres que el mundo te ofrece. Pero eso todo es vanidad. Porque el único que te da sentido a la vida. Y te da un. Por qué vivir. Es Jesucristo. Y el único que realmente te puede garantizar. Vida eterna. Se llama Jesús. Por eso Jesús mismo lo dijo. De qué le vale al hombre. Ganar todo el mundo. Y si pierde su alma. Nada. Porque la vida es efímera. Llegará el momento. En que como dice. En Eclesiastes. Y ayer la íbamos en la Eclesiastes. Capítulo 12. Decíamos. Acuérdate de tu creador. En los días de tu juventud. Y no lleguen esos días. En los cuales ya eres viejo. Y ya diga. Ya no tengo en ellos contentamiento. Porque estoy lleno de enfermedades. Y ya me duelen. Me duele todos los huesos. Acuérdate de tu creador. No llegue el momento. Cuando ya tus dientes se te caigan. Tus oídos ya no escuchen. Tus ojos ya no vean. Y ya no tengas la fuerza para caminar como antes. Cuando ya tengas que pedirle a otro que te ayude. Para poderte mover y movilizar. Entonces. Y termina diciendo el libro. El fin de todo. El discurso. Es este. Teme a Dios. Y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Y en eso terminamos ayer. En el libro de Eclesiastes. Y hoy iniciamos un nuevo libro. Que se llama el libro de Cantar de los Cantales. Estaba haciendo un pequeño resumen. Para aquellos que nos están viendo. Y aquellos que nos sintonizan. Ahora. El libro. Cantar de los Cantales. En el hebreo. Shir Haqshirim. Que significa. Canto. Sobre los otros cantos. Es ese canto de amor. Ese canto sobre los otros cantos. En la versión de los 70. Es. Aizma. Aizmatom. Que significa. La canción. Por excelencia. Pero en el castellano. Es. Cantar de los cantales. Este nombre en sí. Es superlativo. O sea. Que se trata. Del más hermoso. De todos los cantos. Que existieron. En latín. Se escribe. Canticum. Cantirum. Canticum. Canticorum. El canto. Sobre todos los cantos. El mayor de los cantos. Cuando tú estás enamorado. Hermanos. La vida para ti. Es. Un solo canto. Y verdaderamente. Quieres. Disfrutar. De cada momento. Estar. Con el ser. Amado. Y hoy vamos a ir mirando esto. El autor. Salomón. Describió al inicio del libro. Cantar de los cantales. De Salomón. Cuando uno abre la Biblia. En el primer capítulo. Y primer versículo. Dice. Cantar. Es este cantar. De los cantales. De Salomón. La mejor. De las. Canciones. En la nueva traducción. Viviente. En la Reina Valera. Del 60. Dice. Cantar. De los cantales. El cual es. De Salomón. El mejor. De los cantos. Fecha. Aproximadamente. De escritura. 971. Al 961. Este es. Es prácticamente. Cuando. Salomón. Estaba empezando. Su reinado. Apenas. Subió al reinado. Y. Nada. Es. Lo más. Propio. De Dios. Que el amor. Esta. Es. Una. Poesía. De amor. El amor. En ninguna otra escritura. Se explica la pasión. Del amor. Con más fuerza. Y sentido. Que en el cantar. De los cantares. Es un ejemplo. De poesía. Lírica. Hebrea. Así era una. Es una. Es una. Es una. Poesía. De amor. Pero es un ejemplo. De poesía. Lírica. Hebrea. Cuando una persona. Está realmente. Enamorada. De su pareja. Le quiere expresar. Con palabras. Todo lo que siente. Y le quiere decir. Yo estoy enamorado. Te amo. Eres. Lo más bonito. Lo más hermoso. Que me ha pasado. Recuerden. Muchos de ustedes. De pronto. Cal. Cualquiera de los que están hoy aquí. Me están escuchando. Se acuerdan. Cuando. Cuando usted se enamoró. De la que hoy es su esposa. Como la conquistó. Como se sentía. Usted. Como usted no. Quería. Que pasaran las horas. Y cuando usted. Iba a hacer visita. De pronto. El fin de semana. Usted quería. Que las horas. Se alargaran. Porque usted quería. Estar. Con esa persona. Pero la pregunta es. Cuán enamorado. Tú estás. Del rey de reyes. Y señor. De señores. De Jesús. El que te dio la vida. El que te da vida eterna. El que te dice. Me voy a preparar morada. Para donde yo estoy. Ustedes también estén. Cuántas veces. Tú le cantas. Pero con una canción. Que sale de toda tu alma. Y le dices. Señor. Te amo. Tú eres lo más hermoso. Lo más bello. Que me ha pasado. Estoy enamorado. Cuántas veces. Tú le expresas. Ese amor. Con un cántico. Con una. Con una expresión de canto. Y eso es lo que en parte. Es este libro. Cantar de los cantares. Continuemos. El libro es una. Égola. Pastoril. Una composición poética. Que celebra la vida campestre. Y adopta la forma de diálogo. En hebreo. Es una lengua de pocas palabras. El estilo de hablar de aquel tiempo. Es tan diferente al actual. Por eso. Las composiciones que hace. O las comparaciones que hace. Nos parecen. Para nosotros. De mal gusto. O que no tienen sentido. Voy a poner un ejemplo. Cuando compara el cuello. A una torre. O los dientes. Al rebaño de ovejas. Nos parecen comparaciones. Muy toscas. Más para ellos. Designan el primor. La gentileza. Y la gracia. Recuérdese. Que para ellos. Ellos hacían torres. Vigías. Donde ponían una atalaya. Para que estuvieran mirando. Y vigilando. Entonces. Ellos hacen la comparación. De esa torre. Con el cuello. De una mujer. O los dientes. Blancos. Bonitos. Resplandecientes. Con el rebaño. De las ovejas. El color blanco. De la piel. De una oveja. De su lana. De la oveja. Entonces. Mire. Y para nosotros. De pronto. Nos parece toscas. Pero para ellos. Designaban el primor. La gentileza. Y la gracia. Continuemos. Ahora. Leyendo aquí. En esta nueva traducción viviente. En la introducción. Dice. El contenido. El comportamiento. Sexual. Desenfrenado. De nuestros días. Es una distorsión. Del propósito. Del plan. Perdón. Mentico. Llevo y leo. El comportamiento. Sexual. Desenfrenado. Es una distorsión. Lamentable. Del plan. Que Dios. Estableció. En el huerto. Del edén. De manera. Contraria. El propósito. De Dios. El sexo. Se ha convertido. En un artículo. De consumo. Que se intercambia libremente. En lugar de ser un tesoro exclusivo. Y privado. Que experimenta. En el vínculo matrimonial. Dios valora. El amor romántico. Y la unión sexual. Y el cantar. De los cantales. Expresa la belleza. De este. Amor. Conforme. A la intención. De Dios. Este libro. Libro poético. Describe varios diálogos. Entre Salomón. Y una joven. Y posiblemente. Otro joven. Se trata de una canción. Que utiliza metáforas. Vívidas. Para describir. El amor. El cortejo. Y el matrimonio. Estos versos. Deciden. El deseo. Del uno. Por el otro. En una pareja. Los conflictos. Que superan. Los sentimientos. Tiernos. Que el amor. Despierta. En ellos. Y el gozo. En que encuentran. Al estar juntos. Adicionalmente. Encontramos. La perspectiva. De las jóvenes. De Jerusalén. Cuando añaden. Sus comentarios. Muchos estudiosos. Consideran. Que esta canción. También debe. Entenderse. Como una ilustración. Del amor. De Cristo. Hacia la iglesia. Qué bonito. Hermanos. Pero en sí. Este es el contenido. De este libro. Recuerde. Que estamos. En un mundo. Donde la parte sexual. Hoy se ha hecho. De la sexualidad. Y se ha distorsionado. La sexualidad. Y hoy. Con. Ya no es conforme. Al propósito de Dios. Porque el propósito de Dios. De la sexualidad. Es que la disfrute. Un hombre. Con una mujer. Dentro de un vínculo. Llamado matrimonio. Pero hoy. Se ha distorsionado eso. Y el sexo. Se ha convertido hoy. En un artículo. De consumo. Tristemente. Para una propaganda. Para anunciar. Una crema de dientes. Para anunciar. Un jabón. Para anunciar. Cualquier cosa. Se necesita. Muchas veces. Tener una mujer. Y casi. Que salga. Desnuda. Para que pueda. Ese artículo. Venderse. Porque el sexo. Se ha convertido. En un artículo. De consumo. Y se ha distorsionado. La sexualidad. Por eso. Uno de los problemas. Que hoy. Tenemos. En las psicopatologías. Sexuales. Desviaciones. Sexuales. Una sexualidad. Des. Desviada. Del propósito. De Dios. Ahora. Vamos a mirar. Cómo se interpreta. Porque. Existen cuatro maneras. De interpretar. Este libro. Llamado. Cantar. De los cantales. La primera. Es una interpretación. Alegórica. No da valor. A lo que el autor. Dice. Literalmente. Sino a la interpretación. Que se da. Este método. Ignora. El significado. Histórico. Y. Gramatical. Del texto. Quienes. Usan. Este método. Ignoran. La relación. Real. Que existe. Del amor. Entre un hombre. Y una mujer. Y lo elevan. Todo. A un plano. Meramente. Espiritual. Si es bonito. Alegorizar. Este libro. Y de pronto. Mirarlo desde. O entenderse. Como una ilustración. De amor. De Cristo. Hacia la iglesia. Válido. Porque nosotros. Somos la esposa. Y nosotros. Vamos a estar. En la boda. Del cordero. Y amén. Y eso es muy lindo. Pero déjeme decirle. Que si yo solamente. Alegorizo. El libro. Y lo llevo. A este plano. Meramente espiritual. Le quito. La riqueza. Literaria. Que tiene. Porque este. Libro. Gramaticalmente. Hablando. Es un libro. Que me está hablando. De un. Amor. De una pareja. De dos personas. Que se aman. Se quieren. Y quieren disfrutar. Un sexo. Dentro. De esa pareja. Y vamos a irlo mirando. Ahora. Está. La segunda manera. De interpretar. Este libro. Es una interpretación. De tipo. Tipológico. Computador. Para que podamos. Interpretación. Tipológica. Mientras la alegórica. Niega la historicidad. La tipológica. Reconoce. Los hechos. Como reales. Y los liga. Con eventos. Del antiguo testamento. Que anticipa. Lo que ocurrirá. En el nuevo testamento. El cantar. Es una descripción. De la unión matrimonial. Que existe. Entre Cristo. Y la iglesia. De manera particular. La noria. Zulamita. Representa. Al creyente. Individual. Más que a la iglesia. En general. Esta es la interpretación. Más popular. Que se hace. Del cantar. De los cantares. Una interpretación. De tipo. Tipológico. Hacen de esto. Una tipología. De lo que es Jesús. Con su iglesia. Pero está la interpretación. Dramática. El cantar. Es el libreto. De una obra. De teatro. Tipo ópera. Actuado. Y cantado. Sin embargo. Le falta. La trama. Y la progresión. Del relato. Y a veces. Se pierde. Sin saber. Quién es. Quién realmente. Está hablando. No están presentes. Los actos. Ni las escenas. El cantar. Tal como lo tenemos. En la Biblia. Es incapaz. De ser. Actuado. Dramatizado. Pero sigamos. A mirar. La cuarta. Forma. De interpretación. Y es la interpretación. De tipo. Literal. O natural. ¿Cuál es. Esta forma. De interpretarlo. Es una colección. De poemas. Que habla. De los sentimientos. Deseos. Esperanzas. Y temores. De dos jóvenes. Que están. Totalmente. Enamorados. Desde el Génesis. Hasta la boda del Cordero. En Apocalipsis. La sexualidad humana. Está presente. Como un regalo de Dios. Y por tanto. Algo sagrado. Cantar. Esalaba. Este regalo de Dios. A la pareja. Y celebra. La dignidad. Y la pureza. Del amor sexual. Hermano. Si usted quiere decir. Yo soy uno de los que. Miro. Este libro. Para interpretarlo. De una manera. Literal. O natural. Hay momentos. Que se puede alegorizar. Y podemos. A sacar ahí. Un tipo de Cristo. Y un tipo de la iglesia. Pero recuérdese. Que cuando fue escrito. Este libro. En el tiempo de Salomón. Que estamos hablando. Del año. 971. Principios. Del reinado de Salomón. La iglesia. No existía. El término iglesia. No aparecía. ¿Quién era la esposa. De Cristo. En ese tiempo. Israel. ¿Quién era. La amada. De Dios. Israel. Entonces. Realmente. Este libro. Es un. Un poema. De amor. De sentimiento. De amor. Y de deseo. De una pareja. Que se ama. Y que quiere disfrutar. De la sexualidad. Como el regalo. De Dios. Y por tanto. Algo sagrado. Recuerde. La sexualidad. En sí. No es mala. La sexualidad. Es un regalo. Que Dios. Colocó. En el ser humano. En el hombre. Y en la mujer. Pero para que lo disfrute. Dentro de un marco. Llamado. Matrimonio. Y en dentro del matrimonio. Sea algo. Sagrado. Recuérdese. Que Pedro dijo. El lecho. Sea. Sin. Mansilla. Vamos a ir mirando. Hermanos. Las divisiones. Del cantar. De los cantales. Y qué bonito. Poder estar aquí. Hablando con ustedes. Mis hermanos. De un libro tan hermoso. Y a lo mejor. Tan incomprendido. Cinco divisiones. Podríamos. Dividir el libro. En cinco divisiones. Capítulo uno. Versículo uno. Hasta el capítulo dos. Versículo siete. Amor inicial. Cálculo. Del capítulo dos. Versículo ocho. Hasta el capítulo tres. Versículo cinco. Amor vacilante. Cortejo. Capítulo tres. Versículo seis. Hasta el capítulo cinco. Versículo uno. Amor creciente. Ceremonia. Capítulo cinco. Versículo dos. Hasta el capítulo ocho. Versículo cuatro. Amor transformador. Convivencia. Ya empezar a convivir. Y el capítulo ocho. Al versículo cinco. Del capítulo. Hasta el capítulo ocho. Versículo catorce. Amor maduro. Consumación. O sea. Son todas las etapas del amor. Dentro. De un matrimonio. Primero. Hay un amor inicial. Un cálculo. Y empieza la persona. Será. No será. Después hay un amor vacilante. Un cortejo. Empieza a cortejar. ¿Te acuerdas cuando cortejabas a tu amada? O amado. O amada. Cuando cortejabas a tu amado. Y había ese cortejo. Y esas miraditas. Y esa sensación. Como algunos dicen. Maripositas en el estómago. Pero después viene el amor. Va creciendo. Entonces se comprometen. Piden la mano. Habla el hombre. Y le dice. Yo vengo por su hija. Yo me quiero casar. La ceremonia. Y después empiezan a convivir como pareja. Y ahí empieza el amor a transformarse. Porque en medio de la convivencia. Hermano. Hay problemas. Hay situaciones. Pero se supera todo con amor. Y por último. El amor va madurando. Y ya no es ese amor al principio. Porque al principio era un amor romántico. Ay. De flores y todo. Y muchas cositas bonitas. No. Acá ya es un amor maduro. Se ha consumado. Pero seguimos amándonos como al principio. Te sigo amando. Para ti. Él es lo más hermoso. Lo más bello. Y así mismo. Hermano. Es. Debe de hacer ese amor. Hoy. Entre. Entre las parejas. Y oramos. Para que el amor cada día sea un amor más maduro. Y llega a la consumación total. Qué bonito este libro. Vamos a ir mirando algunos aspectos. Ahora. Personajes en el libro. Quienes son los personajes. En este libro. Como uno siquiera. Bueno. Número uno. Salomón. El amado. El amante. El novio. El rey. El esposo. Es un tipo de Jesucristo. Dos. La sulamita. La amada. La amante. La novia. La esposa. La amiga. La hermana. Es el tipo de la iglesia. Y las doncellas de Jerusalén. Las amigas de la novia. Se refiere tanto a Israel. Viendo la relación entre Jesús y la iglesia. O acompañantes cristianas. Qué hermoso hermanos. Sigamos mirando. Vamos a ver esta primera parte. Amor. Inicial. El cálculo. Y vamos a ir mirando hermanos. Este maravilloso y hermoso libro. Del cantar de los cantares. Capítulo 1. Versículo 1. Al capítulo 2. Versículo 7. Está. El amor. Inicial. Y dice. Ah. Si me dieras uno de tus besos. Son tus caricias más deliciosas. Que el vino. En la nueva traducción viviente dice. La joven. Porque está hablando la joven. Bésame una y otra vez. Porque tu amor es más dulce que el vino. Qué fragante es tu perfume. Tu nombre es como la fragancia que se esparce. Con razón todas las jóvenes te aman. Llévame conmigo. Ven, corramos. El rey me ha traído a su alcoba. Las jóvenes de Jerusalén. Cuánto nos alegramos por ti, oh rey. Elogiamos tu amor aún más que el vino. Y la joven. Con razón te quieren las jóvenes. Soy morena pero hermosa. Oh, mujeres de Jerusalén. Morena como las carpas de Sedar. Morena como las cortinas de las carpas de Salomón. No me miran así por ser morena. El sol ha bronceado mi piel. Mis hermanos se enojaron conmigo. Me obligaron a cuidar de sus viñedos. Por eso no pude cuidarme a mí misma. Mi propio viñedo. Dime mi amor, ¿hacia dónde llevarás hoy tu rebaño? ¿Dónde harás descansar tus ovejas al mediodía? ¿Por qué tendría que yo vagar como una prostituta entre tus amigos y sus rebaños? El joven. Oh, más hermosa mujer. Si tú no lo sabes, sigue las huellas de mi rebaño. Apacienta tus cabritos junto a las carpas de los pastores. Amada mía, tú eres tan cautivante como una yegua entre los sementales del faraón. ¡Qué hermosas son tus mejillas! Tus pendientes las encienden aún más. ¡Qué hermoso es tu cuello, realzado como un collar de joyas! Te haremos unos pendientes de oro con cuentas de plata. La joven. El rey está descansando en su sofá, encantado por la fragancia de mi perfume. Mi amante es como una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Es como un ramito de aromática flores de albeña que los viñedos de Edgadi. El joven. ¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa! Tus ojos son como palomas. Y la joven le contesta. Tú eres tan apuesto, amor mío. Tan agradable que no puedo expresarlo. La tierna hierba es nuestra cama. La rama fragante de los cedros son los soportes de nuestra casa. Y los abetos aromáticos, las viñas del techo. Y sigue diciendo en el capítulo 2, versículo 1. Soy el azafrán de la primavera que florece en la llanura de Sarón. El lirio del valle. El joven le dice. Es como el lirio entre los cardos. Es mi amada entre las jóvenes. Y la joven vuelve y dice. La joven le responde. Como el manzano más selecto del huerto. Es mi amante entre los jóvenes. Me siento bajo su sombra placentera. Y saboreo sus deliciosos frutos. Él me escolta hasta la sala de banquetes. Es evidente lo mucho que me ama. Fortalezcame con pasteles de pasas. Refresqueme con manzanas. Porque desfallezco de amor. Su brazo izquierdo está abajo de mi cabeza. Y su brazo derecho me abraza. Prométame no mujeres de Jerusalén. Por las gacelas y los ciervos salvajes. Que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Este es. Es un. Es un. Es un cantar. Es un. Es un decir. Expresarse en ese amor. Sabemos que se trata de la relación de dos enamorados. El texto da poca información de ellos. No sabemos su edad ni nada del historial de su amor. Al leer tendremos que ser buenos detectives. Juntando pistas para descubrir lo que podamos acerca de los dos protagonistas. La pareja de cantar es una pareja que nos representa a todos. La Tsunamita está enamorada e inicia el romance con un deseo por su amado. Oh, si me besara. El beso es el símbolo universal de ternura y afecto. Ella anhela una relación más íntima y personal con él. Antes que existiera intimidad, tiene que haber amistad. No te involucres tan rápido en una relación de enamorados. Más bien ten todos los amigos que puedas. Mira, compara y ora. Ella dice el mejor vino. El remedio que necesito son los besos de mi amado. Estar enamorado es hermoso, hermano. Pero le digo a los jóvenes que me van a escuchar a través de este audio. Y tú que no te has casado, joven, ora mucho. Ten amigas, comparte, charla. En santidad, relaciones de amistad muy bonitas de amistad y de santidad. Pídele a Dios, pero compara, ora y pídele a Dios para que cuando te cases, te cases con una mujer que realmente. Número uno, ame a Dios, que ponga a Dios en el primer lugar. Y dos, que si tú tienes un llamado ministerial, ella te pueda apoyar en ese llamado ministerial. Que puedan ser no dos, sino uno a nivel ministerial. Y se complementen el uno con el otro para servirle a un Dios grande y poderoso. Y sé muy especial, oh varón, con esa esposa. Trátala como el vaso más frágil, como dice Pedro, para que tus oraciones no tengan estorbo. Esta es una relación de amor. Este hombre está enamorado, esta mujer está enamorado. Hay un amor inicial. Se están enamorando, están sintiendo amor. No hay deseo más fuerte en los enamorados que el anhelo de estar juntos. La ausencia del amado produce un gran vacío. Voy a hablarles a algunos de los que están aquí. Acuérdese cuando usted se estaba enamorando. Acuérdese cuando usted estaba sintiendo esa sensación y usted quería estar con esa persona. Usted quería hablar con esa persona. Usted quería escuchar su voz. El solo escuchar su voz le producía a usted una sensación de agrado. ¿Cuántos hacían visita y terminaban la visita y el papá decía, mi hija, ya usted tiene que irse a dormir. Mañana tiene que madrugar, tiene que elegir. Despache el muchacho. Y el joven se iba. ¿Cuántas veces usted se iba y llegaba a su casa? ¿Y qué era lo primero que hacía? Coger un teléfono. En esa época tal vez no había celulares. Un teléfono fijo. Y empezar a hablar con ella otra vez. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo? Y ahí charlando y charlando y charlando. Y pasando el tiempo hablando. ¿Por qué? Porque hay ya un amor inicial. No se fijen en mi piel morena. Es que el sol posó en mí su mirada. Miren qué bonita forma de expresión para decirme. Vea. El tono de mi piel es porque el sol posó en mí su mirada. La Tsunamita era una campesina que trabajaba al sol. Se siente indignada ante el noble amado. Salomón elogia a la Tsunamita como una comparación que es extraña para nosotros. A yegua de carro de faraón te he comparado, amiga mía. Imagínese. Lo compara con una yegua, hermanos. Pero para los que le gustan los caballos y los que aman los caballos, pues le van a encontrar mucha. Esa comparación va a tener mucho de por qué. Recuérdese que Salomón tenía los mejores caballos. Los tenía faraón. Caballos traídos de muchas partes, especialmente de Arabia Saudita. Caballos y yeguas de la mejor calidad. Entonces ahí la está comparando con esa yegua. Yegua de carro de faraón. Te comparo, amiga mía. Ahora Francisco Bernal coge un corazoncito y lo abraza y todo. Estar enamorado es muy bonito. Y recuérdese. Me acuerdo de algunos cantantes de la década del 60 y 70 que se inspiraban y hacían canciones. Y muchas de esas canciones inspirados en el amor. Sí. Por lo menos me acuerdo una de Rafael que decía estar enamorado es confundir lo bella que es la vida y todo. Un cantante, Calito Ortega, argentino, decía antes nunca estuve así de enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en la calle parece más bueno. Todo es diferente. Gracias al amor. Pero el amar es muy bonito. Y amar y ser amado es hermoso, hermanos. Realmente es hermoso. Y sentir ese amor por la persona ahí que tiene hasta su lado. Y que pasen los años y ese amor madure. Y, hermano, cada día sea más bonito. Ser poncarados con un caballo puede parecer un insulto. Hoy sería comparar con un Ferrari. Algo de exquisita belleza para los ojos. Mi amado es para mí como el saquito de mirra entre mis pechos, dice versículo 1, versículo 13. En la nueva traducción viviente dice, mi amante es como una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Existía la costumbre judía entre las mujeres de seleccionar las mejores hojas de mirra y la metían en unos sobrecitos de tela y se las ataban al cuello. Y el saquito descansaba sobre su pecho todo el tiempo. Salomón era para ella una dulce fragancia. Lo que está diciendo es que es como una dulce fragancia. Una dulce fragancia. Oh, hermanos. Cuando usted está enamorado, hermano, el olor de la otra persona, las feromonas. Porque recuerda, una persona enamorada ya químicamente. Por eso hablamos de la química del amor. Pero está comprobado que químicamente la persona espele unas feromonas. Y esas feromonas atraen la otra persona. Y entonces, hermano, casi es imperceptible, pero la persona siente ese olor y ese olor le produce mucho más amor. Y produce unas endorfinas en el cerebro de un placer y de una sensación de paz y de tranquilidad. Porque es que estar enamorado es muy lindo. Estar enamorado es muy lindo. Y ahora me acordaba de pronto de una canción que compuso hace muchos años un cantautor español. Uno de los más grandes cantautores españoles, José Luis Perales. Y hay uno donde dice, el amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es buscar, escuchar su voz. Es caminar. Es una fruta para dos. Y es muy bonita. Y eran poemas. Y esto lo que estamos hablando aquí es un poema que se cantaba y era un poema de amor. Un poema de amor. Y Dios hoy te está diciendo, es que enamorarse es bonito. Lo malo es el sexo fuera del matrimonio. Porque el sexo fuera del matrimonio. Si no se han casado, se llama fornicación. Viene porneia. De ahí viene la palabra pornografía. Cuando es dentro del matrimonio, pero se fija él en otra persona o ella en otra persona, se llama adulterio. Y los adúlteros y fornicarios los juzgará el Señor. Pero cuando es un amor y se expresa la sexualidad dentro de ese amor y dentro de ese matrimonio, es maravilloso. Porque ahí está la bendición de Dios. Y dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Versículo 2, 4. Lo trajo a comer a su casa, pero ella era campesina, mas su amado extendió sobre ella la bandera protectora de su amor. Es la voluntad de Dios para ti que disfrutes de la vida abundante que te ha dado. Disfruta la vida en la presencia de Dios. Cuando la bandera de su amor gobierna en tu corazón, transformará tu vida y tus actitudes. 2, 4. Vamos a leerla en la nueva traducción midiente. Él me escolta hasta la sala de banquetes. Es evidente lo mucho que me ama. Vamos a leerla en la Reina Valera, el 2, 4. Dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Susténtame con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Estoy tan enamorada, estoy tan enamorada que lo único que siento es que si tú te vas, que si tú no estás a mi lado, me enfermo. Por eso, hermano, una desilusión, una, ¿cómo diríamos nosotros?, un engaño. Es tan duro. Por eso hay gente que se enferma. Por eso hay gente que de una manera u otra, con una experiencia de esas, se afecta y todo. Es muy duro la infidelidad entre una pareja. Versículo 2, versículo 7 dice, Prométame, oh mujeres de Jerusalén, por las gacelas y los siervos salvajes, que no despertarán al amor hasta que llegue el momento apropiado. Os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Ustedes solteras, enamoradizas y cercanas a la experiencia del amor, asegúrense de que este amor sea auténtico. No despierten el amor antes de tiempo. Es lo que está diciendo la palabra de Dios. Pocas palabras. A mí me da mucha tristeza, hay veces, escuchar a papá decir, no es que mi niña tiene novio. ¿Y cuánto tiene tu niña? No 13, 14 años. No, hermano, qué pena. Qué pena, eso no es tiempo, hermanos. Con todo el respeto que se merece. No es tiempo para que una niñita esté pensando en enamorarse y despertando el amor antes de tiempo. Y sufriendo después, porque muchas veces lo que hace es sufrir. Todo tiene su tiempo, como dice Salomón. Para todo hay tiempo. Pero yo digo, una mujer primero debe de estudiar, prepararse y todo. Y ya, y sí, después de determinado momento, ahora sí, mi hija, enamórese. Ahora sí, empiece a orarle a Dios. Empiece a pedirle a papito Dios. Tampoco se pase mucho tiempo, ¿no? Porque hay unas que ya se pasan ya de tiempo. Entonces, ahí sí, ya eso es otra cosa, otro cuento. Pero nos advierte en contra de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Debemos reconocer que cada cosa tiene su tiempo y el amor no es una excepción. Y una mujer enamorada, un hombre enamorado, hermano, hacen locuras. Y por eso vemos nosotros, muchachitas o muchachitos, que terminan teniendo relaciones sexuales antes del tiempo. Y ese es uno de los problemas que hoy tenemos en nuestro tiempo. ¿Por qué se ha aumentado el cáncer en el cerviz o en el cuello de la matriz? Por eso, por relaciones sexuales antes del tiempo. ¿Por qué tenemos impotencia en muchos hombres? Porque empiezan sus relaciones sexuales mucho antes del tiempo, hermanos. Es que el amor está ligado a la relación sexual, porque se despiertan sentimientos y sensaciones. Un beso despierta muchas cosas. Un beso despierta muchas cosas. Entonces, por eso es que está diciendo aquí, cuídense. No, todo tiene un tiempo. Ya a partir del capítulo 2, encontramos el amor vacilante, el cortejo. Ese amor vacilante, el cortejo. Y cómo empieza a cortejar esa mujer a ese hombre, y ese hombre a esa mujer, y ese cortejo. Pero eso lo vamos a ver mañana, porque el tiempo se lo fue y no había mirado a mi reloj. Y ya son las 11 y 50 minutos de la mañana. Mañana continuaremos con el amor vacilante, el cortejo. Y aparentemente parece que fuera un libro muy sencillo y rápido de explicar. No. Tiene una profundidad tanto teológica y es muy hermoso. Y espero que estemos aprendiendo mucho. Dios, quiero orar, porque así como ese amor tan hermoso puede existir en una pareja, hoy Jesucristo quiere que tú y yo tengamos ese amor por Él, porque Él lo tiene por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y hermano, usted puede hacer muchas cosas, pero si no tiene amor, nada es, lo dijo Pablo a los corintios. El amor es todo. Por amor, por amor, Cristo murió por ti y por mí. Por eso uno ve en el Apocalipsis cuando Dios le habla a la iglesia de Éfeso, le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El amor, pasan los años y el amor debe de madurar y tú tienes que haber madurado en el amor hacia Cristo. Yo recordaba cuando llegué a los pies de Cristo cerca del año 81, van a ser 40 años, 39 años cuando llegué a los pies de mi Jesús. Pero hoy, después de 39 años, Él lo es todo para mí, lo amo y le doy gracias porque Él también me ama. Por eso dice en la Biblia, con amor eterno te ama, por lo tanto te prolongué mi misericordia. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Y le das gracias a Dios por ese amor con que Él te ama. ¿Por qué no le dices, Señor, enséñame a amarte o enséñame a volver a ese primer amor? ¿Te acuerdas cuando llegaste a los pies de Cristo y no querías sino estar continuamente con Él? Orabas y orabas y orabas y te delitabas en su presencia y lo amabas y querías estar con Él y querías sentir su presencia. Vuelve otra vez, vuelve otra vez. Señor, gracias te damos por esta palabra que hoy nos has hablado. Gracias por el libro de cantar de los cantales. Este poema de amor expresado en una pareja, pero que también tipológicamente nos representamos contigo, Jesús. Es tanto el amor que tú nos tienes que entregaste tu vida por nosotros. Señor Jesús, renueva nuestro amor por ti. Quiero amarte sobre todas las cosas. Enséñame a enamorarme cada día más y más de ti. Y quiero, Espíritu Santo, llenarme cada día más de tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Si tú no le has recibido en el corazón, dile hoy, Jesús, yo abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Perdona mi vida y límpiala de todos mis pecados. Escríbeme nombre en el libro de la vida y no lo borres. Y haz de mí una persona conforme a tu propósito. Amén. Saludamos a mi hermana Alba Cecilia Gómez, a Miguel Zap, a Juan Carlos Delgado Grijalva, Maribela Chicano y a Francisco Bernal. También quiero saludar a Wilson Díaz Granados, a su esposa Maura, a su nieta Naela, a Ingrid y a César, sus hijos. También quiero saludar a mi primo Daniel Felipe Reyes, a Angélica Rojas, mi sobrina, a mi prima Amparo Joven, a Francisco Javier Quevedo, Patricia Lozada, Edith Solano, Lilian Carrasquilla con su amado esposo Juan Carrasquilla. Quiero también saludar a Andrés Tobar, el pastor Andrés Tobar, a mi prima Miriam Estela Rojas, a Herminia Sobeida. Dios te bendiga, Herminia, que la gloria de Dios repose siempre sobre tu vida. Y quiero también saludar en esta mañana a Fano Restrepo, a Diana Vázquez, mi prima Marlene. Todos aquellos que se conectan hoy, Dios les continúe bendiciendo. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Recuerden, esta enseñanza también queda grabada en mi canal de YouTube. Usted me encuentra como Alberto Alfonso Rojas. Suscríbase, denle campanita y lo puede compartir esta enseñanza con otros a través de mi canal de YouTube. Dios les continúe bendiciendo. Que la gloria de Dios repose sobre sus vidas. Que la unción de Dios esté sobre sus vidas. Y mañana continuamos con este hermoso libro y empezamos el amor vacilante, el cortejo. Capítulo 2, del versículo 8, hasta el capítulo 3, versículo 5. Dios les bendice y que Dios esté con ustedes de una manera muy, pero muy especial en el resto de este día. Llévense sus oraciones. Sea la voluntad del Señor. Hoy en la tarde voy a estar con el pastor Milton, Rafael La Mezquita Camacho. Vamos a mirar, vamos a estar compartiendo el mensaje del Evangelio en la Fundación Casa del Alfarero. Voy a subir algunas fotos y todo. Muchachos que están con problemas de drogadicción, vamos a estar ahí compartiéndole. Porque muy pronto vamos a tener bautizos con esos jóvenes. Nubia Fernández dice, linda enseñanza. Muchas bendiciones para usted, pastor Alberto Alfonso Rojas. A todos ustedes, bendiciones. Y que el Señor les continúe bendiciendo.